121 reales dios me libre yo no le estoy dando promoción a la marca pero uno de ustedes sabe decirme porque yo no sé para qué se usa eso y si estamos llevamos con jabón de lavar con durísimo y redura caballeros están a mano piensan los cubanos y cada vez que o sea cuando un cubano se va lo único que piensa es fácil lo que los cubanos pasamos hola mi gente como están espero que se encuentren súper bien y yo por acá dando la bienvenida un día más al canal buenos días porque es temprano y hace solamente digamos que media hora que me acabé de levantar hoy les voy a estar blogueando un poquito de lo que sería mi día de hoy a esperarte porque si eres nuevo por acá mi amor me presento mi nombre es lisandra soy cubana y te invito que te suscribas a este maravilloso canal y formes parte de esta linda familia y que no se te olvide darle siempre a la campanita notificaciones para que cada vez que esté subiendo mi próximo vídeo youtube siempre te lo notifique como primero y también te invito a que mires todos mis vídeos que sé que te van a encantar bueno creo que no tengo mucho más que decir nada usted me va a estar acompañando lo que voy a estar haciendo ahora vamos a decir que una rutina mañanera no piense por ahí no se me vayan y acompáñenme a ver todo este blog ok les mando un beso y vamos a comenzar aquí ando ya me lavé la cara con el jabón para los granos me estoy poniendo este hidratante me lo estoy poniendo por el día y por las noches y les voy a decir de los dos cursados de nivea el azul y ahora este este para mí es mucho mejor que pasa también que mi cara es muy grasa es lo que pasa también y entonces aquel como que me daba más grasa en la cara y este me ayuda muchísimo más con el tema de estar todo el tiempo con la cara pegajosa no este tú te lo echas te lo aplicas y él se seca de lo más bien bastante bueno no estoy dando promoción aquí ok aquí nadie me está pagando nada pero bueno ustedes saben que yo siempre les digo más o menos lo que estoy usando y esas cosas y cómo me va y les voy a contar algo miren mi pelo ya cómo está prácticamente se me ha ido el naranja que me estaba dando completamente porque yo no sé qué es lo que pasa que mi pelo suelta suelta rápido el tinte no sé por qué pero lo suelta bastante rápido el tinte ya me tengo que teñir ya porque si se dan cuenta prácticamente ya tengo rubio de nuevo el naranja se fue se cayó completo entonces ya me tengo que teñir no sé por qué es que qué pasa eso con mi pelo tengo que buscar informarme pero él suelta el tinte rapidísimo al momento la parte atrás está rubia bueno la parte de la parte también que no les dije esta es de pepino con ácido y alurónico es esta es un gel mi mamá me dice y es como tú te gusta comprarte cremas y esas cosas para echarte en la cara no sé qué al final todos los vamos a poner viejos no sé qué me dice mi mamá aunque te eches mil cosas en la cara en la piel te va a salir arrugas se los digo porque cuando yo estaba embarazada también a mí me decían no he hecho tratar crema hecha taquilla porque no te sacan grietas les voy a decir nunca me sé ningún tipo de crema y no me salió ni una grieta también yo pienso que ese es el tipo de piel que tú tengas si tienes una piel mala Tienes más posibilidad de que te sacan grietas esas cosas sin embargo yo tengo una amiga que se compró muchísimas cosas se echaba de todo y la barriga pobrecita se le quedó llena de grietas entonces hay gente que dice si las tres me ayudan es verdad puede que ayude no sé el caso es que nada lo hago porque me gusta pero aquí uno no se puede dejar engañar puede que sí que te ayude un poquito quizás de verdad te hidrate no sé qué no me las compro porque a mí me gusta pero no pensando en eso porque al final aquí todos nos vamos a poner viejos pero yo sí soy de comprarme un montón de cremas y un montón de cosas no se me termina una ya me estoy comprando otra es así yo me había comprado una ahora me compré otra y así así de hecho lo voy a decir tenía esto no me gustó voy a regalar o bueno no quisiera botar la verdad porque a mí no me gusta botar las cosas pero bueno esta no me la compré en farmacia esta me la compré en una en una tienda normal de cosméticos o sea de maquillaje y esas cosas porque no me gustó porque me deja la piel demasiado seca y siento que no me hidrata nada por ejemplo esta miren ya me puse esa y me deja la piel así como rica fresquita ahora yo me pongo esta y deja la piel demasiado seca entonces siento que se me cuartea todo esto aquí todo esto aquí y además me da un poco de picazón aquí nadie se pone esto mi mamá no le gusta echarse nada y realmente no sé qué hacer y huele riquísimo espectacular el olor que tiene pero no me gustó para nada para nada para hidratarse los labios de esta barrera y siempre usé este de nivea también buenísimo me encantó de hecho me queda poquito también ya miren miren lo que me queda pero siempre y para la piel escuchan a mi mamá mandando audio a mi hermano se vuelva tarde no sé qué no estoy dando promoción a la marca pero realmente es buena y si es buena yo se lo digo ustedes para la piel yo estoy usando esta también y les digo no le estoy dando promoción a la marca pero realmente es bueno y si es buena yo se lo digo ustedes a mí me encanta me encanta me encanta si ustedes la usan déjenmela debajo en los comentarios pero es buena realmente es buena a mí me encanta les voy a decir lo demás caballero es que usar lo que a uno le guste en cuba aquí sin filtro sinceramente con que nos bañamos con jabón de lavar con jabón de la bodega un jabón durísimo que te deja la piel redura es el jabón que usábamos en cuba entonces aquí que no estamos cuba no somos ricos ni millonarios ni mucho menos pero hay la posibilidad de poderse lo comprar se puede ser comprar las cosas que no le gusta porque realmente esto en cuba o un jabón nivea o cualquier cosa así primero que todo es un lujo y segundo si lo encuentras porque alguna persona lo lleva o sea lo lleva del extranjero para vender te lo encuentras carísimo solamente las personas que tienen posición económica son los que lo pueden comprar entonces yo nunca pude tenerlo en cuba así que aquí me jacto de cosas de todo lo que no pude tener y echarse crema en cuba esto en cuba dijo no en cual la gente cuando tenían las piernas cenizas la gente se echaba un aceite de comida cuando no cuando no tenían crema y la mayoría de que no tenían crema porque la mayoría de las veces no tenía crema y cuando la conseguía era una baratísima que de casualidad la conseguía en mis tiempos porque ahora ya no se consigue nada pero bueno el aceite de comida vi que muchas amistades mía se echaron en las piernas o los brazos cuando estaban cenizos sinceramente sin que me enguegue nada por dentro entonces hay que aprovechar hay que aprovechar que bueno gracias a dios podemos tener las cosas que nos gustan la reina de la orquesta llámalo dale no mi gente viene aquí al mercado porque estoy necesitando de algunas cosas y bueno ando en búsqueda el cuadro reales pero no entiendo antes eso tiene un poco dentro y la misma esto es los niños aquí tú la pone la fruta y te la pone la fruta y ellos la chupan sin no sea lo que no sea hoy en estos cosas maravilloso vale 31 99 cuando venga mi nuera conmigo para acá y tengan un bebé mío qué desagradable pero esto no más lo piensan los cubanos y cada vez que o sea cuando un cubano se va lo único que piensa de para mandar a la familia para contar a la familia desde que llegaron es para mandarle el niño para mandarle a la niña para mandarlo a la prima a la tía a la hermana ahora no vamos no es fácil lo que los cubanos pasamos el precio de las toallitas después el precio de los culeros este trae 24 18 reales se ha subido bastante ah estas toallitas húmedas menos me gustan mucho pero si vuelen o sea así vuelen bien ricos estas de aquí ellas vienen enrolladitas 16 8 levanta las manos que le gustan las ahí mi gente y tú no vas a ver nada se viene con granola ya vienen con sus cositas y este ser va a cogerle esto que es dañino pero bueno me gusta 2 de este y vamos con 2 de limón 4 está 129 también a 8 27 es de 2 litros 2 litros 8 25 de 3 litros 9 45 y tenemos todo tipo de energizante a mis seguidores que le gusta la bebedera miren esta botella de bonita cuánto vale miren qué bonita viene con su base y todo vale a ver el precio 23 99 pero que busca los licores también son ricos miren este licor si son baratos 789 este me llama la atención no pero el bosque es caro a mí lo que me gusta es el baile ok mira chupito tequila ese para chupito 121 reales un día de trabajo un día de trabajo para comprarse una botella 165 dios me libre miren estos de aquí también como viene con los vasos y son baratos hoy aquí la bebedera sale barata 22 24 a mí lo que me llama la atención es esto que dice temperos no sé qué eso es para ponerle la bebida nunca lo había visto alguno de ustedes sabe decirme porque yo no sé para qué se usa eso y si está ahí es porque para es porque es para echárselo a la bebida pero como yo no soy bebedora yo no sé me llama la atención pedimos esto de pan francés esto esto es parecido al pan de flauta que tenía en cuba hola yo me lo vendía enseña el precio y pipo para que lo vean 168 parecido que tenía en cuba de flauta riquísimo este que riquísimo no lo he probado bien y esa esa también la regga no voy a escoger aquí no hasta ahí están los precios voy a enseñar a las cosas que compramos los mercados y los precios el pan francés y lo hice el precio pues 5.68 los refresitos de esto galletas dulces estos son de leche a mí no me gusta pero a esta gente sí le gusta chocolate chocolate para los bolos que yo invento los bolos me he inventado de hecho hice uno que creo que me quedó en candela porque no le eché casi nada pero bueno le eché un poco de chocolate y me quedaba ahí el yogur de este de fresa no fue mucho ya les he dicho fueron cosas que iban faltando aquí y este azahí que nunca lo he probado el que había probado era otro otro azahí que es en vez del pote ser así morado el pote es verde pero bueno este no sé este dice azahí más guaraná y banana con un pedazo de fruta lo voy a probar hoy y después les digo cómo está aquí voy a estar probando estas azahí como lo dije que tú dices vas a salir vas a salir en el video protestando esto lo voy a quitar no he dicho nada mami mira él trae una él trae como una cucharita normalmente se le pone le eché en polvo alguna fruta platanito rico pero bueno ahora voy a estarla probando así me llevo grabando y los muñequitos puestos por atrás esperemos que no me den copyright si hubiera sido yo me hubiera mandado a jugar este dicho yo lo bajé mi hijo ahora que tiene que ver la revolución dios me libre este está como un poco más dulce que el otro verde que yo yo estoy acostumbrada a comprar un poquito más dulce si acaso está rico bueno ahora mi hijo lo tiene pedazo de puta gracias se supone que tenga pedazo de puta no sé si se la verdad pero a mí se supone que tenga pedazo de puta este sí tiene los pedazo de plata si yo llego a saber eso Yo no compraba el otro Yo compraba este desde un principio Que cuesta lo mismo Aquí tenemos todo tipo de energizantes Y la cabilla toda noche Mijo, ¿qué cosa es eso? Con la cabilla Y bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no olviden dejarme su like Suscribirse al canal y compartirme muchísimo el video Sin más, les mando un beso grande Muchísimas bendiciones Y nos vemos por acá en un próximo video Chao